¡Hola! Pisis Confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos pues nada tiene que ver el título con el videojuego, ya lo sé Pero ya saben que pues bueno, de alguna manera yo soy el creador de contenido de Raw Company Entonces pues bueno, quería precisamente hablar sobre este tema y platicarles y poder sacar mi frustración Porque sinceramente está muy complicado el poder guardarte pues este tipo de cosas vaya, ¿no? En fin, vamos a darle comienzo señores y es que resulta que la semana pasada para ser precisos casi a finales del mes de abril Más o menos por ahí del día 20, 21 más o menos, por ahí así no recuerdo muy bien la fecha Pero resulta chicos que pues bueno, la gente de Electronic Arts, en este caso de EA Pues bueno, me había contactado para poder probar lo que era la sesión 9 o la Season 9 de Apex Legends Exactamente chicos, pues bueno, la verdad es que EA me había contactado precisamente para poderme invitar A probar lo que era la sesión 9 de Apex Legends y poder probar el nuevo modo de juego Arena Que la verdad yo estoy súper contento y estoy súper emocionado por probar lo que es este modo de juego La verdad, pero bueno, en fin Después de esto chicos, pues bueno, yo en mi correo electrónico En el cual utilizo precisamente para este tipo de situaciones, ya sea bien cosas de negocios O cosas que tengan que ver con el canal directamente Pues bueno, obviamente en mi correo recibo demasiado, pero demasiado correo spam Y esto, pues bueno, no sé a qué se deba sinceramente Yo la verdad, ese correo no lo suelo utilizar para otras cosas que no sean del canal Entonces, pues bueno, resulta que yo recibo mucho, pero mucho spam Dentro de lo que es el juego Bueno, más bien dentro de lo que es mi correo Con güeyes, con nombres de pinches gringos y todo el rollo Y diciéndome que me invitan no sé a dónde, a qué programa Y que me una a ellos y que me van a pagar Y que la fregada y que no sé qué tanto rollo Y yo la verdad, ese tipo de correos yo normalmente no suelo abrirlos Porque todos son de hola, hola De hecho ni siquiera le ponen Shabit De hecho le ponen otro nombre No sé cómo, no sé otro nombre Pero hay veces que la mayoría se dirigen hacia ti Como estimado, estimada, querido, querida Este, como amigo, amiga O sea, realmente no te ponen el ID O no te ponen realmente tu nombre Sino simplemente te mandan lo que es el correo Para de alguna manera poder engancharte Yo sinceramente no abro ese suelo Bueno, no suelo abrir ese tipo de correos Y pues bueno, precisamente por esa maldita y estúpida situación Debido a esta estúpida gente Pues bueno, la verdad es de que cuando me mandaron el correo De Electronic Arts Obviamente me lo mandó una persona que habla español Y persona obviamente de Latinoamérica Que pues bueno, me comentaba que pues me invitaba a probar Lo que era la SESO 9 de Apex Legends Que me invitaban a probar lo que era Pues obviamente lo que era el modo nuevo de arena De Apex Legends Y la verdad es de que cuando yo lo vi Yo la verdad no lo tomé en cuenta Y precisamente era el único correo que decía el ID En este caso Shabit O ShabitGR No decía nada más Shabit Y decía que pues bueno, era una invitación así Tal cual en español Que era una invitación Para poder probar este La SESO 9 de Apex Legends Entonces yo dije Nah, estos güeyes me quieren chamaquear ahora Con lo de la nueva SESO Ni todo el rollo Y dije nah, 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 no No lo voy a abrir ¿Por qué no lo quise abrir? Porque la verdad es de que Hubo una ocasión Hubo una ocasión Donde me habían mandado un correo Precisamente invitándome A poder probar algún juego Invitándome a pues bueno Unirme como a un tipo de programa De creador de contenido Y todo ese rollo Y que me iban a pagar Entonces en ese momento yo agarré Y dije bueno pues voy a ver de qué onda ¿No? Abrí lo que es el estúpido correo Y días después resulta que Me querían hackear lo que era la cuenta De hecho me empezaron a llegar Mensajes al teléfono Me empezaron a llegar mensajes por correo A otra obviamente Al correo que tengo de respaldo Me empezaron a llegar mensajes De que alguien estaba intentando Abrir lo que era mi cuenta El cual pues bueno Obviamente no pudieron hacerlo Porque pues obviamente La cuenta de correo está La cuenta de correo Pues obviamente está ya sea bien Con todas las normas de seguridad Que te pide En este caso Microsoft Que está precisamente validada Por los dos pasos Que precisamente tienes que Tener lo que es una clave Que te mandan directamente Al autenticador Este Tienes que tú autorizar Si no eres tú Y detectan Que están abriendo Tu cuenta de correo En otro navegador Y no eres tú Pues también Automáticamente no te deja entrar O te manda ya sea bien Una autonotificación De lo que es El sistema de protección De Microsoft Pidiéndote un número Y que ese número Tú lo tienes que colocar De acuerdo al número Que tú estás viendo En pantalla Si es que estás abriendo Tu correo Desde otro navegador Obviamente ya al momento De confirmar esto Pues obviamente ya te deja accesar Entonces como yo no era El que estaba abriendo Mi correo en ese momento En otro navegador Y era otra persona Pues me empezaron A llegar correos Y me empezaron ahí A mencionar por medio También de correo De Microsoft Que alguien estaba intentando Entrarme a mi cuenta Desde otra ubicación Entonces Pues resulta Que agarra Y me mandaron un correo Poniéndome la IP De donde me estaban Intentando Desde donde estaban Intentando Pues abrir Lo que era Mi cuenta De correo Y pues bueno Resulta que era una persona Que de África O algo así Que era una persona De África Con una IP De no sé dónde Y la chingada De Madagascar Y todo ese rollo Y pues fue así como Que what the fuck Bueno Entonces la verdad Es de que Pues bueno Por un momento Si me paniqué Porque dije Wey es que es mi correo Personal Bueno no personal Pero es mi correo El que yo utilizo Para este tipo De situaciones Entonces pues bueno Afortunadamente Creo yo O quiero yo Creer que afortunadamente No lo pudieron No pudieron accesar No pudieron poder No pudieron hackear Lo que es la cuenta O la contraseña Para poder entrar Entonces este Pues bueno digo De alguna manera Me notificaron Que no había pasado nada Que todo estaba correcto Que nada más Cambiara la contraseña Por seguridad Entonces agarré Y cambié la contraseña Y puse una poco más difícil O bueno Entre comillas Podría Bueno por lo menos Para mi Siento que es un poquito Más difícil Porque pues bueno Obviamente ya Te dan especificaciones De que caracteres O que tipo de caracteres Puedes poner Para que sea un poco Más fuerte Más fuerte La seguridad Entonces Pues bueno Ya cambié Lo que es la contraseña Y todo el rollo Entonces resulta Que después de que Me intentaron Hackear la cuenta Pues me mandan Este correo O sea me mandan Este correo De hecho era una chava Este me manda Un correo Pues precisamente Invitándome A probar lo que era La nueva season De Apex Legends Y probar el nuevo Modo juego de arena Y la verdad Es de que como Pues obviamente Te quedas paniqueado En ese tipo de situaciones Pues ya no quise abrir El correo La verdad Y casi todos los correos Que me llegan Que soy el señor Michael Y que soy la señora No se que madre Y que soy pinche Juanita Y que estoy el de Metemel O sea la verdad O sea todo ese tipo De correos Realmente pues bueno Normalmente no suelo Abrirlos Este a menos que vean A menos que vengan Perdón de una fuente Confiable Entonces pues resulta Chicos que ya Después de tiempo Dije voy a abrirlo Total espero que no pase Nada Y resulta que esta persona Me había mandado Dos correos El primer correo Fue para poderme notificar El cual pues bueno Obviamente me estaban Invitando Pero que por el momento Pues bueno De alguna u otra manera No bueno Es que no se Realmente no se Si este bien que diga eso Pero mejor no lo voy a mencionar La cuestión es de que Pues bueno Me habían invitado De que estaban esperando Mi confirmación De que estaban atentos A mi respuesta Me pusieron el numero Telefónico El correo Y todo este rollo O sea básicamente Me pusieron toda la información Para que yo De alguna manera Pues no fuera a desconfiar Pero pues obviamente Ya me había pasado Lo de la cuenta Obviamente no Y aparte de eso Ya también me habían Hackeado el discord Digo la gente Que estuvo Ahí en discord También ya Tiene entendido Que pues bueno También me hackearon Lo que es esa cuenta De discord Pero bueno En fin La cuestión es chicos De que pues bueno Literalmente No se si Bueno obviamente No se si el gameplay De fondo todavía Tenga gameplay Espero que si Pero pues bueno De todas maneras chicos La verdad es de que Pues bueno Así es como se echa Perder una oportunidad Y esto realmente No fue culpa mía La verdad O sea realmente No fue mi culpa El que no pudiera aceptar O no pudiera asistir A esa invitación Sino fue culpa De esta gente Que no tiene absolutamente Nada que hacer Y nada más Se la pasa jodiendo Lo que son las demás cuentas Digamos en este caso Las cuentas de correo electrónico Lamentablemente Por ese tipo de personas Pierdes este tipo De oportunidades Que son demasiado grandes Entonces pues bueno Ya la chica esta Me mandó Me volvió a mandar Un correo Diciéndome Oye si recibiste Mi correo Estamos esperando Tu confirmación Entonces como yo Estaba en la creencia De que eran todavía Correos spam Pues obviamente Ya mejor Ya no los quise abrir Y lo abrí Después de que ya había Pasado la fecha Ustedes han visto Que en varios canales De youtube Han ahí este Subido Ya se habían Algunos gameplays Con este tipo De De como se llama De modo de juego Que va a haber En Apex Legends Y que pues bueno Son sponsors De Electronic Arts Entonces pues bueno Yo lamentablemente Perdí esa oportunidad De poder ser exclusivo Tener la exclusividad De un gameplay De modo de arena De poderlo probar Precisamente por esta gente Estúpida Que no sabe hacer otra cosa Más que echar a perder Lo que es Las cuentas De las demás gentes O sea es que la verdad Yo no entiendo que ganan Pero bueno De alguna manera Pues lamentablemente Por culpa de estas personas Estúpidas Perdí la oportunidad Porque era una gran oportunidad Era una oportunidad Que yo estaba esperando Que de poder De alguna manera Poder saltar Lo que es ya la barrera De quedarme siempre Hasta abajo Entonces pues bueno Lamentablemente Así fue chicos No pude hacer Absolutamente Nada más Y pues bueno Que más les puedo Yo decir señores Yo que más les puedo decir La verdad Si me dio muchísimo coraje Me dio muchísima tristeza Y pues bueno No me quedó más Que nada más Ver los gameplays De los demás En este caso Pues bueno De los demás compis De aquí de Youtube Y pues bueno Obviamente que estaban Sponsorizados O que estaban Mediante el sponsor De Electronic Arts Entonces pues bueno Chicos Realmente esa es La historia De como poder Echar a perder Una gran oportunidad Todo por culpa De terceras personas Así de simple Chicos Entonces pues bueno Simplemente quería Compartirles esta pequeña Historia Que la verdad De alguna manera Ya tenía ganas De contársela a alguien De decírselo a alguien Que realmente Pues obviamente Que si le importe Entonces Pues bueno La verdad es de que Si me dio muchísimo coraje Y pues no se Me puso a pensar Muchísimas cosas Que a veces Es así como que Tienes que estar Todavía más constante Y tienes que estar Más al pendiente De tu correo electrónico Y de saber Que tipo de correos Abrir y cuáles Entonces pues bueno La verdad es de que Gracias a la seguridad De Microsoft Creo que yo De alguna manera Pues no pasó a más No pasó a mayores De que pudieran Entrar directamente A mi cuenta Pero bueno En fin chicos Esa es la pequeña Historia del Chavit Esa es la pequeña Historia del Chavit Señores Donde pues bueno Perdió una gran oportunidad De poder ser exclusivo De que lo hayan invitado Personalmente Bueno no personalmente Pero a través De una agencia De marketing Que lo hayan invitado A probar lo que era Este Como se llama A probar lo que era La nueva season De Apex Legends La season 9 De modo arenas Pero pues bueno Ya de cualquier manera Chicos Pues bueno Ya estaremos viendo El próximo martes Pues bueno La verdad No creo hacer directo El día martes Pero a lo mejor El día miércoles Si podría hacer directo De Apex Legends Obviamente en mi canal De Twitch Probando este modo De juego De modo arena Ya saben El link Está aquí abajo En la descripción Y pues bueno Espero que les haya gustado Este videito Mi intención Nada más Era darles una explicación Así rápida Y luego ya dejarlos Con el gameplay Pero bueno Ya me alargué La historia Pues bueno Prácticamente es así Ya al final De hecho ya al final Le respondí el correo Le mandé un correo Diciéndole y explicándoles El motivo por el cual No había podido responder Además de que Pues bueno Obviamente tampoco De alguna manera No hubiera podido asistir Porque el evento Era a las 11 de la mañana Entonces pues bueno Obviamente de alguna manera No hubiera podido asistir Porque pues estaba trabajando Desgraciadamente Estaba trabajando Y de cualquier manera Aunque hubiera aceptado Aunque lo hubiera visto a tiempo La verdad No hubiera podido asistir Precisamente Pues por esa situación Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Esta pequeña historia Yo sé que nada Tiene que ver Una cosa con la otra En este caso Pues el gameplay Es de Raw Company Y estamos hablando De Apex Legends Pero pues bueno Digo de alguna manera Ya saben que Yo subo normalmente Puro Raw Company Ahora Pero ya después Estaré subiendo Un poquito más de partidas Si es que realmente Me gusta este nuevo modo De juego de arena De Apex Legends Lo estaré también subiendo Al canal De vez en cuando Pero eso no quita De que vaya a dejar De subir Raw Company Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que les haya gustado Espero me puedan ayudar Con ese like Todo ricolino Crack Con ese like Todo Venus Y Perro Que ya saben Que ayuda muchísimo Para poder seguir creciendo En esta plataforma Del inframundo Perro Donde tienes que enseñar Las puras Bueno no Donde tienes que echarle Muchísimas ganas Para poder crecer Y pues bueno Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Videito directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy El Chavid Besito en su nalga derecha Para todos Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Chau 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 Chau